La plataforma Valcárcel Universitaria se ha reunido en la mañana de este martes con el alcalde de Cádiz, José María González, en el consistorio gaditano. El objetivo de esta plataforma era saber de primera mano el posicionamiento del Ayuntamiento de Cádiz y de este alcalde sobre el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio Valcárcel. También querían saber, en el caso de que se hiciera factible, cómo la ciudad mejoraría con la llegada de más de 3.000 personas a la ciudad. Tiene que haber un calendario que realmente nos dé credibilidad de que esto va hacia adelante. Nuestra propuesta es que antes de finalizar el 2020, a principios del 2021, el proyecto debe de iniciar las obras y creemos que allá por el 23, como muy tarde, debería estar finalizada. Eso es lo que le hemos planteado al alcalde. El alcalde está de acuerdo con nosotros en que no debemos dar pausa al proyecto y creemos que en principio todo va marchando. He transmitido de viva voz las conclusiones que tuve después de la reunión con el consejero, con Rogelio Velasco, y ellos me han transmitido también cuáles son las actuaciones que van a llevar a cabo y de esa invitación expresa que han hecho a toda la ciudadanía, no solamente a las asociaciones, sino también a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, a que participen y tomen partido por este proyecto. Gracias. 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 Gracias.